¡Vamos! 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 Ok, esta es mi cultura hecha por cuatro elementos Ha llegado el momento así que estate bien atento Reacciones por ficha, palabras, carabalos y libertad Es realmente que todos se lleven en cuenta Tomando el ritmo cero se relacionado con un tema serio Respaldado por los artistas para animarse día a día Lo que te lleva a la cima y que se quede para siempre en tu vida Renominado Kim Hop original show Vestimentada en la calle, no me digas que no Con estilo propio, sin mayor tesoro Abre los ojos, no dejes que te ganes el maldito de los ojos Tiraste hacia el cielo, movimientos y sonidos Desmortalaste que sale entre el sol y los muridos Porque el honor de esta cultura es muy dura Pero así se me hace con esto de esta locura Esta es mi cultura, es la que conservo Reflejos de elementos que componen esto Cuando ven en marcha y en esta calle solo vemos Abre el grado es el estilo callejero todo y nuestro Esta es mi cultura, es la que conservo Reflejos de elementos que componen esto Cuando ven en marcha y en esta calle solo vemos Abre el grado es el estilo callejero todo y nuestro Mi cultura es lo primero Corono mis cuatro elementos Infusión de un micrófono conformo con millones de bolígrafos Escrito por el rap va sonando más allá con claridad Se puede retortar con el destance Mi voice es que manda hoy le pone la mayor pasión Mientras caen cosas de sudor Calgando mi nombre se calle sin monumentos Mientras el afini se entorna en cada momento El afitero toma el mando de cara a los ojos Con estilo se convierte en una mayor Por eso al pasar los ritmos se desplaza el sonido Salta las fichas de todos los pedidos El DJ pone la paz en la batalla las dirige Pero de mi voz en las calles yo copie Esta es mi cultura, es la que conservo Reflejos de elementos que componen esto Cuatro peles más en esta calle solo vemos Abre el grado es el estilo callejero todo y nuestro Esta es mi cultura, es la que conservo Sobre el tempo del evento que componen esto Cuatro peles más en esta calle solo vemos Abre el grado es el estilo callejero todo y nuestro Hey, opción, gracias a Fender